Te comento, ¿ok? Creo que no tenemos citas para el día de... ¿Qué pasó, mi amor? Quiero que no tenemos citas. Me gustan mucho tus pantalones, ¿eh? Déjame le pregunto al doctor, ¿ok? Y esa carita tan hermosa que tienes. Doctor... ¿Qué es lo que me está viendo? Me siento como... ¿Cómo? 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 Es que está aquí el huevito. A ver... Ay, doctor, es que... Me estoy incomodando el señor. No, ni verga, no. No era con ese objetivo. Buenas tardes. No, una disculpa, ¿eh? Una disculpa a la señorita. No pensé que la iba a incomodar.